En este día, más que todo, nosotros estamos en la prevención de lo que es los seis tipos de cánceres que se pueden curar, que en un 90% son curables, agarrados a tiempo también. Son los de colon, que próximamente en marzo, la última semana de marzo, es la campaña del cáncer de colon. Después tenemos el de pulmón, después tenemos el de urológico, próstata, después el de ginecológico, el de mama y el último, el de piel, que es en noviembre. Esos son los seis tipos de cánceres que se pueden prevenir, que tienen una cura. Y bueno, hoy en un día muy especial, es una enfermedad, es un flagelo más que todo, que llega a todo punto de la sociedad. Acá no mira edad, no mira estatus social, no mira absolutamente nada. Cuando esta enfermedad aparece, a toda la familia la trastorna. Mónica, ¿resaltar algunas de las formas de luchar contra el cáncer que hay, ya sea concientización u otra forma, vivir bien? Bueno, ¿cuáles son algunas de las formas de prevenir? El 40% es alimentarse bien, es decir, tener una alimentación sana, hacer una vida sana, no fumar, hacer actividad física, no tomar en exceso. El 40% de las personas que comen mucha verdura o se alimentan de verdura y frutas, muchas frutas y verduras, no van a tener cáncer. Puede prevenirse muy grandemente el cáncer ahí, porque sabemos que hoy por hoy también los alimentos están bastante contaminados por los herbicidas, por lo igual que la carne.